Bienvenidos a los Break News de CNC, saludamos a todos nuestros televidentes en el Valle del Cauca, en Colombia y en todo el mundo que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos. Y comenzamos las noticias este martes 21 de agosto. La empresa de renovación urbana se reunió con líderes del barrio San Antonio para evaluar, según los comuneros, el impacto negativo que algunas obras adelantadas en el sector por la empresa Enru están provocando a comerciantes y civiles en ese tradicional sector de Cali. La Junta de Acción Comunal de San Antonio y comerciantes del centro se dieron cita en el populoso sector para exponer ante la Enru los incumplimientos de los que al parecer han sido objeto con el desarrollo del proyecto Paraíso que se adelanta en el centro de la ciudad y que impacta directamente en la economía de los comerciantes. En medio de la reunión los comuneros mostraron molestia por la no presencia del personero Héctor Hugo Montoya, quien estaba citado. Y el personero no ha tenido la delicadeza de haber dicho tres, cinco días antes, el viernes que hablamos o el jueves, el personero no puede asistir porque tiene una reunión con la Procuraduría. No hagamos la reunión, porque yo sí te digo una cosa, esto no es correcto. Porque siempre hemos sabido que no nos podemos oponer ante el proyecto que se va a hacer en la ciudad, pero entonces no estoy de acuerdo en la forma como vienen a despropiar a mi mamá y el dinero que le consignan, que son 15 millones. Mi mamá y mi tía son dos señoras de la tercera edad. Entonces, ¿cómo es que la EMRU consigna 30 millones, 15 para usted y 15 para usted y ya quedan despropiadas? Pese al llamado a atención en la novena reunión que se da entre las partes debido a la construcción de locales comerciales en la calle 13, el gerente de la EMRU niega que la entidad pretenda quitarle el derecho a quienes por décadas han ocupado la zona hoy mencionada para dar paso a obras, dice la empresa de desarrollo urbano. Los principales planteamientos de la EMRU para ellos es que ellos tengan la posibilidad, aquellos que están interesados, de adquirir locales en los locales nuevos que se van a construir en San Pascual. Es de nuestro interés que la calle 13 mantenga esa vocación de comercio alrededor del mueble y que ellos sean los propietarios de esos locales, que pasen de ser arrendatarios, que es el caso de prácticamente el 100% de ellos, y que se conviertan en propietarios de los locales. Desde su óptica, la concejala Patricia Molina asegura que el problema radica en la corrupción o negociados, que a los únicos que perjudica es a los ciudadanos. Infortunadamente, pues la ciudad está en manos de una élite que son los mismos, porque esa alianza fiduciaria son los mismos de siempre. Entonces ahí están los domingos, están las constructoras, Alpes, están las lonjas, están Bolívar, está Jaramillo Mora, Camacol, los mismos de siempre. Los que están queriendo quedar con la ciudad y desde mucho tiempo atrás se han ido quedando con la tierra, entonces ahorita la quieren retomar. Entonces es una cosa bastante injusta, de desigualdad, de atropello de derechos. Los perjudicados, con lo que llaman arbitrariedades de la ENRU, denuncia que en su contra ha habido todo tipo de abusos. Y esperamos que no solamente en San Antonio, sino en otros sectores de la ciudad, la empresa de renovación, pues vaya y les explique a los ciudadanos qué es lo que está pasando con estas obras, porque hay muchísimas quejas. Hasta aquí está Brain News en CNC. ¡Suscríbete al canal!